Por primera vez en Durango tenemos un Congreso Internacional de Enfermería, en este caso es el tercer Congreso Internacional de Enfermería y ahora con el tópico de envejecimiento que se organiza precisamente por la Comisión Nacional Permanente de Enfermería. Es bien importante mencionar que el modelo de atención de las enfermeras, pues es un modelo de atención muy cercano al paciente y que finalmente siempre ha estado pendiente de la atención más necesaria que necesita una persona. En este caso y preparándonos precisamente a los nuevos modelos estructurales de atención a la salud que tendrán que ver en los próximos años con la atención de personas cada vez con más edad, ya que sabemos que definitivamente al aumentar la expectativa de vida, bueno, pues también va a aumentar la edad en la población, pero con ello van a aumentar pues algunas enfermedades sobre todo crónicas y que la enfermería tendrá que encaminar sus pasos precisamente hacia esos nuevos retos. Este Congreso Internacional de Enfermería plantea nuevas estructuras de funcionamiento en el ámbito de la atención de la enfermería, específicamente la atención más individualizada de los pacientes de edad avanzada, inclusive domiciliariamente y nuevos modelos. Gracias. Gracias. Gracias.